Con una participación de 500 corredores, se desarrolló exitosamente la carrera Conoce tu Puerto, evento pedestre realizado en 5 y 10 kilómetros ambas ramas este domingo en las calles y muelles de Veracruz. En los 10 kilómetros femeniles, la ganadora fue la triatleta porteña Mayra Castañeda y en los 5 kilómetros varoniles, el campeón fue el joven Iván Gutiérrez. Correr en un lugar donde normalmente no dejan pasar, no dejan correr y correr entre los muelles, entre las máquinas y todo, muy bonito. Fue una ruta muy bonita, una hermosa experiencia, nunca había tenido la oportunidad de entrar al puerto y pues bueno, nos gustó mucho y mucho éxito para el próximo año, ojalá se siga haciendo. En la distancia de los 10 kilómetros varoniles, el ganador fue Gregorio Hernández, en tanto en los 5 kilómetros femeniles, la triunfadora fue Ruth Margarita Hernández. Giovanni Morón, RTV Más Deportes.